Desde el regreso de la democracia en 1983, siete fueron los presidentes que protagonizaron la ceremonia de asunción de sus mandatos. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Domingo Fautino Sarmiento fue el primer presidente que asumió en una ceremonia similar a la que se realiza hoy en día. El 12 de octubre de 1878 recibió el bastón de mando y la banda celeste y blanca de parte de Bartolomé Mito, como símbolo del poder ejecutivo. Desde entonces, sin contar los periodos donde la democracia fue interrumpida por parte del Estado, cada nuevo presidente argentino recibió los atributos presidenciales en el marco de un recambio constitucional. Uno de los máximos símbolos del regreso a la democracia fue la asunción de Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. Se eligió esa fecha debido al aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde entonces la fecha quedó marcada en la historia argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. El traspaso entre Alfonsín y Carlos Menem se realizó de forma adelantada el 8 de julio de 1989 debido al retiro anticipado del presidente radical. En términos políticos, se trató de la primera asociación presidencial entre dos mandatarios constitucionales de 1928 y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos. De la Rúa sucedió a Menem como presidente el 10 de diciembre de 1999, luego de vencer en las elecciones presidenciales apoyado por la alianza, una coalición entre la Unión Cívica Radical y el 20 de país solidario. Su presidencia fue marcada por una fuerte crisis económica, política e institucional sin precedentes, que derivó de su renuncia en diciembre de 2001. ¡Gracias! 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 de la nación argentina si yo no le hiciere que Dios y la patria me lo demanden la última ceremonia se ha caracterizado por singularidades históricas los atributos de mando han sido entregados de manos de un presidente no peronista Mauricio Macri a uno peronista el doctor Alberto Fernández y por la jura como vicepresidenta de quien ocupó durante dos periodos seguidos la primera magistratura y se desarrolló sin ningún tipo de enfrentamiento y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciere Dios y la patria me lo demanden cuatro décadas nos separan de uno de los momentos más felices que recuerda a nuestro país más de la mitad de nuestra población ha nacido en democracia y goza de ese privilegio es momento de decidir y despejar incertidumbres un nuevo mandato nos aguarda y se despejar incertidumbres en la finalidad ambos los objetivos en la calidad de ello Gracias.